El Ayuntamiento de Baracaldo mejorará las bocas de los contenedores de recogida neumática de basuras, un compromiso del equipo de gobierno para hacer de este servicio más cómodo y accesible a la ciudadanía. Es una iniciativa en la que vamos a invertir más de 1,6 millones de euros. Los buzones de vertido de residuos de la Central 1 datan del año 2002 y cuentan en su mayoría con cabezas cuya compuerta de vertido de residuos presenta dificultades de uso. Por eso durante estos últimos tiempos hemos sustituido algunas cabezas por otras nuevas, más ergonómicas, de tambor horizontal, giratorio tipo panera. Hemos comprobado que la sustitución de estas cabezas de buzones, de estos elementos, ha mejorado la calidad del servicio y hemos optado por completar de forma progresiva esta sustitución de cabezas por otras más cómodas y ergonómicas, con apertura automática y mayor capacidad, así como modificar algunas de ellas la altura de los buzones existentes. Estamos solicitando el contrato que contempla el suministro de hasta 250 elementos en los diferentes buzones de la Central 1. Estos elementos consisten en cabezas tipo panera con botón de apertura y cierre automático, serán 143, cabeza tipo panera para vertido mixto doméstico comercial, con apertura manual mediante palanca, que serán 77, y buzones completos de vertido doméstico y mixto con cabeza tipo panera y apertura manual con pedal y palanca, que serán otros 30. Ahí vamos a sumar también 35 collarinos de acero para ajustar la altura de determinados buzones de 500 a 450 milímetros. Estas nuevas cabezas de los buzones van a ser negras, de acero inoxidable, con colores correspondientes a cada uno de los tipos de residuos, gris para el buzón de resto no reciclable y amarillo para el de envases. Y vamos a incorporar también nuevas pegatinas en los buzones para indicar el tipo de residuo y recordar a la ciudadanía las actuaciones inadecuadas e incívicas que no deben realizarse, como verter un distinto tipo de residuo o acumular bolsas y resto fuera de los buzones, que podemos ver en esta imagen que seguro está detrás mío. Estas instalaciones, como decía, tienen 20 años de antigüedad y los elementos a suministrar e instalar requieren unos trabajos previos de adaptación, por lo que será preciso que la empresa que resulte adjudicataria realice una prueba previa que satisfaga las expectativas que tenemos desde el Ayuntamiento. Así se van a suministrar inicialmente un elemento de cada tipo en las calles Juntas Generales, en esta calle que estamos ahora, Avenida Altos Hornos, en la zona de Urban y Eléctrica de Nervión y una vez que verifiquemos el correcto funcionamiento, procederemos, la empresa deberá proceder al suministro e instalación del resto de buzones y cabezas en la Central 1. Este contrato, como decía, se encuentra a punto de finalizar el plazo para la presentación de ofertas y esperamos que antes del fin de año se puedan iniciar los trabajos. Cuenta con un presupuesto de 1.667.000 euros y va incluido. Esas aperturas son estilo algey, de hecho, en la Avenida Altos Hornos, ¿no? ¿No se colocan unos cerca de las viviendas nuevas, también con unos carteles poniendo lo que había que depositar en cada uno? Sí, las últimas actuaciones que hemos realizado son en la zona de Avenida Altos Hornos, al urbanizar esa zona de Urban, son unos buzones un poco más bajos con una palanca mecánica, creo que es a la derecha, y con un pedal y tipo panera. Y también vamos a colocar, cuando acabe la obra, porque están ya instalados, en Antonio Miranda, en la obra de urbanización, además de que hemos conectado la red, porque había faltado un tramo para conectar la zona alta de San Vicente, de arriba de Antonio Miranda, con la parte de abajo de la bondad. Y, Jonas, no sé, igual hay gente que se está preguntando, ¿algún día se va a extender la recogida neumática a otros puntos de Baracaldo? Pues la verdad es que eso supone una inversión millonaria y una obra civil muy importante, porque ahora mismo tenemos dos centrales en funcionamiento, la 1 y la 3. Es verdad que en su momento se proyectó la central 2, pero para conectar no solo lo que falta de la 1 y de la 3, sino para conectar esa nueva central 2 y dar servicio a todo el municipio, la inversión sería millonaria y la obra muy importante. Tenemos también el sistema de recogida en superficie a través de contenedores y creo que la prioridad, creemos desde luego ahora, que la prioridad es mejorar el servicio que tenemos antes de plantearse nuevas inversiones millonarias para extenderla a todo el municipio. ¿Y las dos que era la que se habló de Anxio? Sí, sí. ¿Y las dos que hay ahora son las de abajo, no? Eso es. ¿Y falta mucho por conectar de las dos centrales que ya existen? Bueno, hay tramos que están todavía sin conectar. De hecho, se pueden ver por el municipio instalaciones de buzones que no tienen buzones encima. Pero sí hay algunos tramos que están pendientes de conectar porque en su día no se produjo esa conexión y ahora mismo lo que hacemos, como en el caso de Antonio Miranda, es cada vez que hacemos una obra importante de reurbanización intentar conectar esos tramos que faltan porque, no sé si os habéis fijado en la obra de Antonio Miranda, la instalación es como una especie de T de color azul que tiene aproximadamente 3 metros de altura que hay que soterrar debajo de la vía pública y conectar con la red que es de hace 20 años, que tampoco es tan sencillo. Yo no, te iba a comentar también eso. Respecto, por ejemplo, a esa obra, vamos poco a poco, pero vamos cumpliendo plazos, ¿no? Vamos cumpliendo plazos, sí. Es una obra muy importante de 16 meses, me parece que era, de duración y esperamos que allá por febrero esté terminada. No sé si tenéis, contabilizado o no, pero más o menos, ¿a qué número de población es la que se beneficia ahora de este tipo de recogida neumática o un tanto por ciento de lo que es la población? La Central 1 da servicio a toda la recogida neumática, más o menos, de la zona de Sertu Urban, de la zona de la Sesarre, de esta zona centro, que incluye también fueros y que incluye algunas calles como Nafarroa, Vizcaya y demás, algo sube hasta Rontegui. Toda esta zona, juntas generales, yo creo que es la más importante del municipio.